Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues vamos con una película de 1995, una película basada en un cómic muy 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 famosete, como no, pues estamos hablando de El Juez Dredd, película interpretada por el señor Sylvester Stallone, el señor Rob Schneider, no confundir con el señor de Tiburón, Rob Schneider, que bien pronuncio en inglés, cada día lo hago mejor con Duolingo, ponéroslo, es muy bueno. La señorita Diane Lane, señor Armand Assam y, bueno, hay 500.000 más que son muy conocidos, pero ahora no voy a decirlo. ¿Por qué? Pues porque no toca. Bueno, pues vamos con esta edición de los señores de MPO, por lo tanto, segunda de las ediciones, ya que tienen una anterior, una edición especial, que conserva la portada original, que era esta. ¿Sabéis? ¿Y por qué tengo el DVD en las manos? Bueno, pues ahora lo sabréis. Ustedes ya sabéis que originalmente salió en DVD, de la mano ya los señores de Lauren Films, una edición que, por cierto, pues no está mal todo, hay que decirlo. Y que, pues, para lo que eran los señores de Lauren Films, que tenían bastante telilla, pues, como digo, una edición que no estuvo nada mal, que incluía, pues, bastantes extras, y que contaba con bastante buen sonido. Sobre todo en el tema del castellano, ya que en esta edición, pues, contábamos con un Dolby Digital 5.1. ¿Y qué pasó cuando salió esta película en Blu-ray? Pues que nos lo dejaron en un 2.0. Cosas que pasan. Esto ya había pasado con películas como Basic, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lista muy larga de películas que teníamos, pues, sonido 5.1 en el DVD, y que luego, cuando las han pasado a Blu-ray, pues nos han dejado en un 2.0, porque han perdido las bandas sonoras, dicen, ¿y qué ha pasado? Cosas extrañas. Sea como fuere la edición aquella, pues, la verdad es que, bueno, alguna gente se la compró, otros no. Cómo no, en la versión en inglés del Blu-ray, pues, ahí sí que no había ningún problema, porque aquí tenemos una pista DTS Master Audio 5.1, y, bueno, la imagen, pues, era bastante buena, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cómo no, pues, salimos perdiendo, pues, respecto a lo que era el audio en castellano. Hasta que han llegado los señores de MPO, ya sabéis, estos señores que... cogen cosas, adquieren cosas, y, bueno, pues, te han hecho una edición bastante chula, todo hay que decirlo. Bueno, como digo, esta es la última edición que han sacado, que viene con bastante contenido extra, yo diría que prácticamente es el mismo que había en el DVD, más o menos, creo recordar. Veo aquí, es post de televisión, tráiler en castellano, el making of, y banda sonora original. Bueno, a ver, ¿qué teníamos aquí? El así se hizo, o sea, el making of, ficha artística técnica de Doblak, que, bueno, esto ya sabéis que eran imágenes fijas, el tráiler, que también corre por aquí, biografías, que esto también hará imágenes fijas, y, eh... juez red en el cómic, que esto veo que en el Blu-ray no está. Bueno, no pasa nada. Lo bueno, ¿qué es lo bueno? Pues que aquí sí que los señores de MPO nos han devuelto la pista 5.1, pero además ampliada, ya que la pista está en un DTS Master Audio en castellano. Tenemos también una pista en catalán, Dolby Digital 2.0, para los amigos del catalán, y, como no, pues la pista en inglés, DTS Master Audio 5.1, que es una auténtica gozada. La probé, como vi la película, y hoy comienzo por el sonido. Espectacular. O sea, espectacular los efectos del sonido. Para una película del año 95, ya sabéis que luego se hizo ese... remake extraño, por llamarlo así, del juez Dredd, que en realidad no se tenía que haber llamado juez Dredd, ya lo he dicho muchas veces, sino que se tenía que haber llamado The Raid, porque es una copia descarada de la primera The Raid, los edificios, hasta llegar a la señorita de Juego de Tronos, en el caso de... Juev Dredd. Pero bueno, cosas que... extrañas. En esta no tenemos ningún problema. Ya digo, el sonido es, en inglés, una auténtica pasada, vais a disfrutar del lindo, muchísimos efectos surround, las naves pasando adelante hacia atrás, atrás hacia adelante, los disparos, las voces, si acaso, un pelín más bajo, por encima de los otros canales, pero esto ya sabéis que suele pasar mucho, y sobre todo en películas de acción, pero bueno, se puede perdonar, y en castellano, tanto de lo mismo. La película se escucha perfectamente, buenas voces, doblaje original, ya sabéis, el mismo que teníamos en el DVD, y ningún problema con este tema. Y esta vez vamos con la imagen, porque aquí he disfrutado de lo lindo. En el DVD del señor Dredd, recuerdo que hicieron algo bastante peculiar, y es que... la imagen la habían puesto en cuatro... o sea, la imagen ocupaba todo, pero era en cuatro tercios, es decir, se nos comieron... se comieron cosas, se comieron cosas, no me voy a... no voy a estirar mucho. Luego, cuando sacaron la edición, la primera edición para España, en Blu-ray, pues eso lo arreglaron, y aquí, pues tanto de lo mismo, ya que viene en 16.9, como tiene que ser. El formato de pantalla es 2.35, y como digo, vais a disfrutar de lo lindo, porque no es una película que se viese mal en DVD, todo tengo que decirlo, pero nada más ponerla, el tema de las letras, como van pasando del amarillo al naranja, los bordes de la letra, que no se ven para nada dentados, igual o a lo de siempre, la placa de Dredd, los trajes, los mismos tonos de piel, los negros, negros, muy profundos, muy buenos, y en especial, pues, algo que me ha encantado siempre, de esta película, es el tema de los efectos especiales, a ver, ahora con el Blu-ray, todo tengo que decirlo, sí que hay algunos que ya empiezan, a cantar un poco, pero sigo diciendo que en ese momento, lo hicieron muy, muy, muy bien, el robot, ya sabéis, el robot que sale, está muy bien hecho, de hecho, hay momentos que parece que tenga vida propia, nunca mejor dicho, y el tema de las persecuciones, las persecuciones en la moto, ya sabéis, la moto aérea, es algo que sí que hay algún momento, que te puede cantar un poquito más, porque ya sabemos que el Blu-ray, como lo analtece todo, pues por el tema de los cromas, pero aún así, se le sigue perdonando, y algo que siempre ha gustado, sobre todo es el comienzo, cuando nos presentan Megacity, es espectacular, ya claramente un homenaje a Blade Runner, pero vamos, de aquí a Lima, como se suele decir, pero sea como sea, ya digo que la película, pues luce en imagen, muy, pero que muy bien, o sea, encantadísimo con la imagen, temas extras, pero bueno, ya os lo he dicho, prácticamente los mismos que habían en el DVD, salvo las típicas imágenes fijas, porque aquí nos incluyen la música, digo, pues mira tú que bien, y el tema de la película, bueno, a ver, en el vídeo anterior, ya sabéis que no hablé de Independence Day, porque os voy a contar de la película, ya que no sepáis, pero con esta sí que voy a decir algo, a mí personalmente, yo después cuando vi el remake, me llevé un varapalo, y mira que a mí se me gusta, el señor Carl Ullwán, la verdad es que sí, es un actor que me hace muchísima gracia, me gusta como actor, y me lo paso muy bien con él, pero en el juez Dread, la verdad es que no, me llevé, como se suele decir, una decepción, tal vez debería revisar otra vez la película, pero desde luego, yo ahí no vi al juez Dread por ningún lado, sí, a ver, el traje, y etcétera, etcétera, pero no vi al juez Dread, y sí, como os digo, vi toda la película de The Raid, película que por cierto, recomiendo, y sin embargo, aquí con el señor Stallone, sí que vi al juez Dread, la verdad es que el tío se lo tomó muy a pecho, yo era fan, bueno, aún me gustan, pero vamos, tuve en su época, muchísimos, muchísimos cómics del señor Dread, y por eso, esta película, siempre la voy a poner 25 puntos, por encima de la otra, ya solo el tema de Megacity, el tema de las motos, el tema de los propios trajes, es una absoluta pasada, y refleja muy, muy, muy fielmente a lo que era el original, mucha gente se quejó del tema, de que el señor Stallone, pues a los pocos minutos, ya se saca el casco, bueno, a ver, a ver, recordemos que había algunas que otras historias del señor Dread, en las cuales, pues se tuvo que sacar el casco, ¿qué le vamos a hacer? y aquí, pues claro, a ver, la gente, pues, aparte de querer ver a Dread, pues querían ver a Stallone, normal, pero bueno, la película, ahora también se quejaron, como no, del señor Rosnader, ya sabéis, el actor cómico, que cuando quiere también se pone serio, no es el caso de esta, ya sabéis que siempre tendría que haber algo de comicidad en las películas, y la verdad es que, en algunos momentos, en algunos momentos, me vais a decir, este tío está loco, pero sobre todo cuando tienen que volver de regreso a Megacity, pues la verdad es que, me recuerdo a otra película del señor Stallone, y estoy hablando de Tango y Cash, no sé, veía correlaciones ahí, pero bueno, cosas mías, a mí personalmente, en esta película del señor Rosnader, pues la verdad, no me molesta, los chistes, pues pueden tener más o menos gracia, pero bueno, oye, es lo que hay, la película es absolutamente, muy, 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 pero que muy entretenida, para mí, ha envejecido muy bien, y bueno, pues no me enrollo más, respecto a la edición en sí, deciros que, como no, el disco es un disco prensado, y que yo, desde luego, sin duda, pues recomiendo la edición, si no tenéis la, bueno, y aunque tengáis la anterior, porque desde luego, si os gusta el sonido en castellano, bueno y potente, pues iros a por esta, o incluso si podéis encontrar, la otra edición que sacaron previamente, que venía con esta portadita, ya sabéis, pues también, también porque vale la pena, pero bueno, hasta aquí el programa de dios, si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.